Bienvenidos a este video. En base al video anterior donde resolví un problema de conservación de momento angular recibí varias consultas, como por ejemplo la primera ¿Qué pasa si el eje de rotación no se encuentra en el extremo sino que se encuentra a una distancia determinada? Entonces, ahora la varilla no va a rotar con respecto al extremo sino que va a rotar con respecto a este punto que está aquí. Cuando ocurre eso generalmente se aplica a Steiner, ya lo vamos a explicar en este video. Teorema Steiner. Aunque ya hay un video anterior donde expliqué el Teorema Steiner completamente. Pero igual lo vamos a aplicar acá. En este caso, también me preguntaron qué ocurría si el proyectil iba con un ángulo determinado y no iba horizontal como el problema anterior. Bueno, aquí he puesto que el proyectil va con una velocidad V0 o un ángulo con respecto a la horizontal θ. Un ángulo cualquiera. Vamos a decir que esta barra o esta varilla tiene masa M mayúscula y longitud L, esta barra o varilla. Puede rotar con respecto a este punto O. El proyectil cuando ingresa en esta posición se incrusta en este punto. Entonces, recordemos, si hay una colisión, como en este caso, al haber la colisión el sistema lo que va a tender a hacer es girar de esta manera. Se nos pide determinar cuánto vale la velocidad angular luego de la colisión. Cuando es una colisión lo que primero pensamos es conservar la cantidad de movimiento. Pero, ¿cuál cantidad de movimiento? ¿P inicial o igual a P final? No. ¿Por qué no conservamos esto? Porque después de la colisión el sistema va a rotar. Entonces, como va a rotar alguien, antes o después, conservamos la cantidad de momento angular. Segundo paso sería, esta velocidad que tienen aquí no van a trabajar con la velocidad completa, sino únicamente con las componentes de esta velocidad. Entonces, vamos a dibujar acá rápidamente el proyectil de masa M, tiene velocidad V0, y el ángulo está con respecto a la horizontal. Entonces, es lo mismo que ponga el ángulo con respecto a la horizontal aquí. Ese es el ángulo. Lo que voy a hacer es descomponer VOX y VOY. Esto vendría a ser VOX y esto vendría a ser VOY. Si analizamos un poco el movimiento, ¿qué componente va a producir que el objeto o que el sistema rote luego de la colisión? VOX estaría actuando en una dirección, VOY estaría actuando en una dirección vertical. Por lo tanto, la velocidad en Y estaría actuando sobre el eje de rotación. No va a producir ningún torque. Mientras que VOX estaría actuando en esa dirección perpendicular al eje, es la que podría producir una rotación. VOX es la que me va a interesar. VOX está al lado del ángulo, entonces sería VO coseno del ángulo. Esa sería la velocidad con la que vamos a trabajar. Recordemos, VOY no incide en la rotación de la barra. Antes de la colisión, ¿quién se está moviendo? Antes de la colisión solamente se mueve el proyectil. Como se mueve en línea recta, recordemos que la definición era M, V por D. La cantidad de movimiento en objeto que se mueve en línea recta. M, V por D, donde V y D son perpendiculares. ¿Quién es D en este problema? Vamos a llamarlo D, la distancia desde donde se encuentra la partícula que se mueve en línea recta. Es decir, justamente en este punto. Porque aquí ocurre la colisión y aquí se va a quedar incrustado. Al punto eje de rotación, esto vendría a ser D. M, V por D. Esa D tenemos que calcularla. ¿Cuánto vale esa D? Bueno, gráficamente podemos observar que esta distancia D más L tercios más L cuartos tiene que ser igual a la longitud total de la barra. Es decir, L cuartos más D más L tercios tiene que ser igual a la longitud total de la barra. Podríamos calcularla aparte, como ustedes quieran. Cierto es que la longitud total de la barra tiene que ser igual a D más L cuartos y más L tercios. Y eso ya es matemáticas. Igual, D les va a quedar en función de L, entonces ya está resuelta la variable D. Ya esas matemáticas y resuelven la variable D. ¿Quién es B? Bueno, B es la velocidad que produce el torque. En este caso, la velocidad en X es la única que va a producir rotación en el sistema. Entonces, en lugar de B ponemos VOX, que es VO coseno del ángulo. Y la masa M, la masa del proyectil. Vamos reemplazando esos valores para ir despejando. M es la masa del proyectil que sí me la dan. B es la velocidad perpendicular a esa distancia D, que vendría a ser únicamente VOX. Y D ya hemos podido expresarla en función de L. Tienen L igual a D más L cuartos y más L tercios. Bueno, si quieren pueden poner M VO coseno del ángulo por D igual a... Vamos a ver en el lado derecho, ¿qué iría? En el lado derecho iría lo que ocurre luego de la colisión. Luego de la colisión el sistema va a girar. Si va a girar, el momento angular se conserva la forma de I por ω. ¿Qué inercia vamos a reemplazar? Bueno, la inercia del sistema. La inercia del sistema es la inercia de la barra, o de la varilla, por la velocidad angular del sistema. Y esto es lo que vamos a calcular, ω. Aparte de la inercia de la varilla, debemos tener en consideración también el proyectil. El proyectil se está incrustando, entonces esto vendría a ser de esta forma. La inercia del proyectil. Proyectil. Todo esto por ω. Y ω es lo que vamos a calcular. Es la incógnita del problema. La inercia de la varilla. Para calcular la inercia de la varilla, tenemos que determinarla con Steiner. De acuerdo a Steiner, dice que la inercia de la varilla es igual a la inercia con respecto al centro de masa, más la masa de la varilla por la distancia entre los ejes al cuadrado. Vamos a llamarla de 1. Para no confundirnos con la otra vez. Y el proyectil. Bueno, el proyectil. Todo esto es la inercia de la varilla, porque estoy aplicando Steiner. La inercia del proyectil simplemente sería la masa del proyectil, que es m minúscula, por la distancia al cuadrado, la distancia al eje de rotación. Esa sí es D, que es la misma D que tenemos acá. Entonces ya tenemos calculado cuánto vale D. Todo esto por ω. La inercia de una varilla respecto al centro de masa, eso es un doceado de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado, más m por D1. ¿Cuánto es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación? Esta D1 es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación, de acuerdo a Steiner. Si no recuerdan Steiner, pueden ver el video que subí hace algunas semanas. D1 es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación. El centro de masa vendría a estar en L medios. Recuerden que si es distribución de masa uniforme, es L medios, sería aquí. La distancia entre L medios y este punto que se encuentra L cuartos, vendría a ser exactamente L cuartos, en esta distancia de aquí. De acuerdo a Steiner, esa es la distancia que vamos a reemplazar. Si el centro de masa está en L medios y esta distancia de acá es L cuartos, justamente se encuentra a la mitad, sería L cuartos. Entonces es L cuartos al cuadrado. L cuartos al cuadrado es L cuadrado sobre 16. Más la masa del proyectil por la distancia D al cuadrado, todo esto por ω. Bueno, de esta ecuación, ω no conozco, D, ya la hemos determinado en función de L, la pueden despejar de aquí, la despejan de aquí para reemplazar en la ecuación de acá abajo. Entonces despejan de ahí. La masa es un dato de problema. M también es un dato de problema, la masa de la barra. L es un dato de problema, la longitud de la barra. El resto son datos conocidos. Del lado izquierdo, M es la masa del proyectil, también es conocido. VO es un dato que nos dan. El ángulo también nos dan. Y D, como les había explicado, ya tienen cómo expresarlo en función de L. Esa es la conservación del momento angular. Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento, pero tienen que analizar qué velocidad es la que produce la rotación. Y además es importante que cuando el eje de rotación lo cambian, tienen que aplicar Steiner, el teorema Steiner, o teorema de los ejes paralelos. Eso sería todo por el video de hoy. Y vamos a ver si, bueno, si hay más consultas sobre el tema, podríamos resolver algún otro problema parecido a este. Eso es todo por el video de hoy. Gracias. 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 Gracias.